ok cómo están buenas tardes el día de hoy vamos a hacer en la limpieza de los faros de este golf cabrio de mi hijo y él me va a estar ayudando el día de hoy cómo están todos bueno aquí lo que vamos a hacer conecta la otra pila por favor mira desconectasela al otro talado que tienes allá sácala de la pila y ponla a cargar por favor ok hoy vamos a estar utilizando este tratamiento de la marca 3m y es un restaurador de luces frontales de la marca 3m este me gusta porque puedes utilizar tu taladro cualquier taladro ya sea el taladro de pilas o el taladro de corriente ya tenemos views ahí ok cómo están todos bueno entonces lleva este attachment este herramienta ahí se ve bien mi hijo o puedes abrir la toma estoy ahí bien estoy a cuadro ok entonces tenemos esto que se agrega al taladro y esta es una especie de de hule espuma para por si te recargas cuando estás haciendo el trabajo del taladro no maltratas el carro y adicionalmente aquí tiene velcro viene con sus instrucciones y viene con un juego de lijas lijas de diferentes tamaños las voy a mostrar vamos a empezar por la lija más gruesa que es la lija de 500 primero vas a pulirlo con lija de 500 después lo vas a lijar con lija de 1000 parece que es esta y al final la de 3000 la de 3000 es muy suave inclusive parece como goma la de 3000 entonces este y al último se le va a echar su protector y trae su compadre todas ellas vienen con velcro que se va a agregar al taladro entonces y ya lo preparamos previamente me ayudó mi hijo Emiliano de hecho este es el carro de él lo acaba lo acaba de se lo acabo de regalar hace un par de semanas entonces le estoy ayudando a restaurarlo a arreglarlo pues todos los pequeños detalles de su año es un año del 99 verdad Emiliano si es un golf cabrio carman cabrio le estoy ayudando a reparar todos los pequeños detalles ya llevamos avanzado algunas cosas no he hecho detalle del carro vamos a tratar de hacerle un pequeño video acerca de todo lo que le hemos estado haciendo este carro pero bueno una de las cosas cosas que teníamos pendientes es la restauración de estos faros que se ven muy feos inclusive ya cuando los limpias se va a ver la gran diferencia entonces yo utilice una especie de limpiador limpiador genérico que compramos y se le inclusive se limpiaron algo y bueno y después se limpia con agua agua y simple agua no hay nada más que hacer yo tengo un trapo pequeño aquí y estamos más que nada para quitarle la suciedad entonces este bueno ya que está la parte aquí lo que necesitamos de acuerdo a las instrucciones que viene del proveedor a mi me gusta mucho la marca 3M definitivamente y este kit dice como como limpiarlos nos dice que primeramente debemos de preparar el área y ponerle más quinta y ponerle más quinta alrededor porque como vamos a estar utilizando el taladro no vamos a maltratar de esta forma las partes de pintura del del frente ya levantamos el cofre entonces para quitar la parte amarillenta nos dice que utilicemos el disco 500 que es el amarillo lo ponemos en el pad y con el taladro vamos a estar usándolo y dice que no utilicemos mucha fuerza que no utilicemos mucho control simplemente tenemos que hacer líneas rectas para poderlo hacer y ya nada más dice eso que vamos a tener que hacer esto ok entonces con el disco vamos a empezar con el disco 500 que es este lo ponemos en la herramienta que viene y esto va a ser en seco y le vamos a quitar todo lo amarillento del que ha estado juntándose a través del tiempo dice que no pongas presión deja que trabaje la herramienta por ti cabe mencionar que nosotros no somos profesionales como somos aficionados el cual nos gusta siempre estar al pendiente de nuestros vehículos no traigo protector de ojos pero bueno siempre es importante protegerse la seguridad ante todo no los traigo antes dice que con movimientos suaves le pico todo lo amarillento al paro esta es una lija de 500 dice P500 las instrucciones también nos dicen que debe de quedar uniforme como si fuera una especie de hielo como si estuviera congelado el faro ahí es donde te vas a dar cuenta de que ya está utilizado y bien esto si tienen preguntas mi hijo me va a ayudar a estar contestando y a estar leyendo los mensajes acá si puede estar leyendo los mensajes y decirme si es que me preguntan algo llévate la silla ahí y siéntate si alguno de mis amigos me está viendo por favor venga a ayudarme si la riego estábamos tratando de reparar el techo eléctrico que se rompió una manguera verdad muy lleno si entonces no tenemos la pieza hasta el día de mañana que vayamos a comprarla pero bueno afortunadamente la bomba no está en mal estado está funcionando solamente es una manguera que hay que reparar como pueden ver bueno en el kit nos incluyen de estas lijas de 500 nos incluyen 5 lijas entonces estas lijas se deshacen ya no tiene dureza ya no tienen granos para estar lijando más entonces vamos a darle una última pasada con una nueva fresca después de que limpias tu área de trabajo Raimundo Torres dice hola hola Raimundo ¿cómo estás? saludos nosotros nos encontramos en la ciudad de Burier, California en Los Ángeles, California está bien díganme de dónde se están conectando ustedes ¿cuántos viewers tenemos? 27 ahí vamos para los que no me conocen yo me llamo Iván y mi hijo me está ayudando en este momento mi hijo Emiliano y estamos restaurando su cabrio Carman ¿verdad? ¿de qué año es? de 99 la verdad es que ya vamos avanzado ya le reparamos el tacómetro ¿qué más le hemos hecho? a ver cuánto es de todo tema restaurante que se ve bonita ¿qué más le hemos cambiado? lo de atrás el techo las mangueras arreglar la transmisión que salga bien el asiento el asiento lo de atrás todos los asientos hasta más sí, a limpiarla que se ve bonita lo de aquí enfrente también del cofre o la parrilla también la cambiamos la reemplazamos entonces aquí ya le si alcanzan a ver le quitamos todo lo amarillento dos saludos Oscar de Ecatepec, México y Itzel Espinosa de Culiacán, Sinaloa hola Oscar de Ecatepong conozco esos barrios hola Itzel ¿cómo estás? ¿de dónde? de Culiacán Culiacán, Sinaloa Chica Culichi Chica Culichi ándale aquí hay unos restaurantes que se llaman el Culichi Town está bueno está bien música de banda y toda la onda bueno pues aquí como podemos ver ya quedó un efecto de congelamiento que es lo que aparece aquí y eso es lo que nos dice el fabricante que hagamos yo le di solamente dos pasados no estaba en tan mal estado pero si necesitaba su restauración ¿me puedes pasar las instrucciones por favor? porque ya hicimos el paso uno vamos a seguirnos las instrucciones precisamente para pues poder este continuar más que nada poder asegurarnos de que estamos haciendo bien las cosas ¿verdad? y luego dice white evenly dice que debe estar blanco y parejo que debe estar correcto no se debe de ver marcas esto esto es importante que lo hagamos bien porque dice que va a implementar la visibilidad en el a la hora a la hora de prender el las luces es lo que nos va a ayudar a verlo correctamente entonces vamos a darle una última pasada para que sea parejo el efecto saludos desde Monterrey Edgar Martínez hola Edgar ¿cómo estás? saludos a toda la gente bonita de Monterrey bueno parece que eso nada más fue para poder detallar ¿verdad? ahí se ve ¿no? parejo parece que sí volvemos a lo mismo no somos profesionales somos solamente personas que nos gusta cuidar nuestros autos y mejor dicho también es importante que tenga una buena iluminación en la noche para poder ver la calle ¿verdad? en la noche Héctor Miranda dice saludos desde Puerto Rico esperemos que quede bien para hacerlo en mi Golf mirando para aprender fíjate que yo ya lo he hecho varias veces con otros carros que tengo y siempre he tenido buenos resultados vas a ver que te va a gustar es un sistema de restauración de la marca 3M dice que es para restaurar luces válidas ¿no? ¿cómo dice? Cloudy and Daddy Headlights como que no tienen brillo ándale luces que no tienen brillo bueno entonces ya terminamos con la lija del número 500 también nos incluyen una lija del número 800 esta va a ser el siguiente paso ya que ya que pusimos esta la del número 500 ahora vamos a usar la del número 800 saludos de Durango desde Durango Arón Drócol ok Drócolón ok entonces vamos a utilizar esta perdón no lo estoy muy bien esta lo que nos va a ayudar a hacer es va a quitar todas las líneas que dejamos anteriormente y las va a dejar más finas y en esa si le pones un poco más de presión claro ¿por qué no nos lees vamos en el paso 7 a ver el 7 mi hijo nos va a ayudar saludos de de Nicolás Romero Estado de México Nicolás Romero desde Nicolás Nicolás Romero dice que tiene una golf y le quiere poner bellos a sus faros ¿le quiere poner qué? quiere poner bellos bellos a sus faros ¿bellos? bellos los faros o sea que se quedan chingones de Daniel Rodríguez es una buena alternativa y no es tan caro porque nada más compras el kit y ya lo puedes hacer lo único que necesitas es un taladro dice Hernández Salán que si dicen que se hacen amarillos con el tiempo ¿no? si se hacen amarillos pero ahorita vamos a este kit también incluye esto al final lo vamos a poner es un rubbing compound compuesto para pulir y es protector a su misma vez hay otro truco que podemos hacer al final de todo pero lamentablemente yo no tengo que es echarle clear el clear que le echan a los carros este también te lo pueden vender en Sprite lo puedes al final de que ya haces todo el proceso que es fundamental le echas el clear y va a servir como protector pasques perdón les dice saludos desde Querétaro y que que bien amigos que transmiten en vivo hola como estas amigo Querétaro este yo casi me iba a ir a vivir a Querétaro en un momento de mi vida estaba trabajando en una empresa ahí por ahí transnacional y este me ofrecieron irme a vivir a Querétaro en ese entonces este pues Querétaro era una ciudad muy pequeña y la verdad yo siendo viniendo de ahí de la ciudad de México se me hizo muy complicado y la verdad muy chico a lo mejor muy tonta mi decisión y este no 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 me fui a vivir en Querétaro pero pues ahora veo el lugar y pues está muy bonito a lo mejor hubiera sido un buen estilo de vida ahí ok hice el cambio de disco seguimos con la misma lija del número 800 también nos dieron cuatro lijas del número 800 cuatro discos entonces ahorita vamos a utilizar el disco 800 vamos en el paso 7 si puedes ayudarnos por favor mi hijo nos va a ayudar las instrucciones vienen en inglés entonces léelas en inglés y yo voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por traducir tú puedes tú puedes en cuál vas vas quitando el paso 7 la P el 7 esto dice remove the gold disc attach the center of the P800 white disc to the disc pad holder these are the white discs with purple printing on the back ok nada más este lee un poco más despacio para que todo el mundo te pueda entender dice Robert Hugo Mendoza saludos desde Zacatecas 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 hola Hugo como estas amigo Lugo con L es que ese es su apeido oh el teque dice Hugo no lugo no lugo estas haciendo el número ocho They said, using a medium to light pressure, begin sanding to reduce the sand scratches from the P500 to a P800 grit scratch. When the disc is clogged or no longer sanded effectively, replace with the new white disc. Lo que estas haciendo, cambiarlo. Cada vez que ya no... ¿Cuántos tenemos? Tenemos cuatro de los blancos, ¿verdad? Uh, hmm. Ya estoy utilizando el último de los blancos. Son dos faros, vienen cuatro discos, entonces vamos a tratar de utilizar dos discos por cada faro del número blanco. Del número 500 vienen seis discos, entonces podemos utilizar hasta tres discos. Y del número 3000, que va a ser el último paso, solamente viene uno, pero ahorita lo vamos a utilizar. Dice por si hay cualquiera de rasgas, como fuese, scratches pues. Este disco lo que está haciendo es lo que está haciendo las líneas más delgadas del disco previo. Dale. Vamos de más a menos. Mientras más alto sea el número de la lija, es más fino el lijado. Dale. Y luego el número ocho, ¿qué dice? Oh, no, ya vamos al número nueve. Dice, wipe the lens. Notice the scratches are final. If any coarse scratches are visible, continue sanding that area with a P800 grit white colored disc until the coarse scratches are reduced. So, pues sigue, sigue. Aquí nos dice que verifiquemos de que no tenga rasguño, no que no tenga marcas en el faro. Pero, como podemos ver, el faro se ve bien. Sí, está bien. Se ve bien, ya no tiene muchas marcas. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer, ahorita nada más es tratar de dejar totalmente limpio. Aquí debemos utilizar un poco de más fuerza, recargar un poco más el taladro, no mucho. Sí, nada más un poquito más. Con el primer disco solamente dejamos que trabajara el taladro. Con este ya estamos utilizando un poco más de presión en el faro. Nosotros le pusimos este plástico aquí encima, porque al último se trabaja. Se trabaja con el disco mojado y salpica y es muy difícil quitar las imperfecciones, el pulimiento que le estamos echando. Esto no importa, porque se lava y no importa. Pero el motor, pues queda todo manchado. Se la exhalen, quedan puntos blancos por todos lados. Entonces, aquí ya estamos en su parte final. Y vamos a pasar al siguiente paso que nos dice. Dice que... Remove the white disc attached and center a P3000 Green Grey Foam disc to the disc holder pad. Entonces, agarra el de 3000 y que le eches agua. Ok, entonces aquí es donde viene el paso que les estaba comentando. Yo estaba utilizando un atomizador con agua. Y a este attachment se le agregó el disco que es marcado como 3000. Los centras. Yo mojo por lo regular el área. Aquí va a ser un lijado mojado. A que lo mojen ese, ándale. Estamos mojando el pad. Que quede damp, dice. Que quede damp significa que esté inundado, que esté llenísimo. O sea, vamos a tener que estar siempre manejando el agua todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si no se calienta, como con la fricción se calienta el plástico y lo podemos opacar en vez de abrillentarlo. Dale. Y dice que si la superficie en la que le estás haciendo, si se hace, vamos a decir, dry, que le pongas más. En las instrucciones nos está diciendo que si vemos que se está secando, que lo volvamos a mojar, ¿verdad? Sí. Y aquí ya podemos ver el efecto que está haciendo el lijado que le dimos previamente. Acá va a dar más limpio. Cuando veas que ya se empieza a secar, vuélvelo a mojar. Moja su herramienta y moja el área. Este es el secreto. Siempre estar mojando. ¿Qué nos comentan algo? No. Me da. ¿Cuántos viewers tenemos? 25. Yo hago estos videos con el simple hecho de poder ayudar a alguien. Si ayudamos a una sola persona, pueda llevar a cabo su proyecto. Y ya nos damos por bien servidos. Es un día caluroso el día de hoy, pero aquí estamos aproximadamente en la sombra. Sí. En este paso, aquí podemos estar jugando todo el tiempo con esto. Porque va a ser el que nos va a dar la pauta para determinar si hicimos bien en los dos pasos anteriores. Aquí es donde vamos a corregir todos esos rayones que dejamos anteriormente. No los pases rápido, deja que trabajes con un poco de presión. Y deja que trabajes. No dejes que se seque porque si no se calienta el material por la presión. Y te los va a opacar. Más tarde vamos junto con el video, vamos a subir unas fotos de el antes y el después. Para ver si en verdad funcionó. Yo se lo he hecho a mis carros y si se vuelven a ser amarillos, pero después de un año. Entonces yo pienso que pues vale la pena. Y nunca les he puesto el clear que se le echa a los carros. Entonces se lo hice una vez a un carro y ese duró más de dos años sin que se opacaran nuevamente. A comprar un par de faros nuevos, yo creo que es una buena opción. Este nos costó 11 dólares el kit, ¿verdad? Sí, no, no, no. Oh, sí, 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 el que vino no. 11 dólares. Y me lo mandaron a mi casa. Entonces, sí. No, no, no creo que es caro. Y el dado de la casa. Como pueden ver, el resultado. Creo que no vamos tan mal, ¿verdad? Vamos a dar una pequeña limpiada. Posteriormente lo volvemos a mojar para inspeccionar si tenemos algún detalle. ¿Cómo ves? ¿Sí hay cambio? Sí, se ve más bonito. Ok, todavía nos faltan pasos. Recuerden que todavía nos falta el pulirlo. Rubén Pizarro, saludos de Ecuador. Hola Rubén, ¿cómo estás amigo? Muy bonito Ecuador. Bueno, tenemos algunas amistades de Ecuador por allá. Y este, de Quito, para ser específico. Me parece que es la capital. Quito, Ecuador. Este, y allá son y muy buenas personas. Saludos amigos. Espero te sirva este video en algo. Ok, entonces como dicen las instituciones, tenemos que empaparlo. Y seguir trabajando. Esta es la lija de 3000, ¿verdad? Ajá, la de 3000, sigue. Todo el tiempo hay que estar mijando esto. Es importante. Saludos a todas las personas que me están viendo, que nos siguen en la página. Por favor, compartan el video. Ahí tienen un botoncito que dice compartir para que llegue a más personas. Ayúdenme por favor compartiéndolo. Este, hago lo mejor posible y con mucho amor y mucho cariño estos videos para que les pueda servir de algo. Por favor, compartan. Compartan la transmisión. Aquí ya me hace falta batería. Entonces, mi amigo Emiliano y hermoso hijo me va a ayudar a dar otra batería. Ah, dale. Está conectada. Vuelvele a meter esa. Sí. No, tienes que apretar el botoncito blanco. Acá, el baquito. Aquí está. Gracias. Conecta aquella, por favor. Ok, seguimos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. No dejen secar esto. Es importante que no lo dejas secar. Dice Omar Muñoz, acá en Puebla están vendiendo una lata de spray que al aplicar y esperar unos minutos se cae todo el sarro y amarillo del farro. ¿El farro? El farro, ándale. La has utilizado porque fíjate que ese es un truco que utilizan muchas personas de esas que llegas a un estacionamiento y te dicen te lo limpio, te lo limpio y te lo venden bien caro y no funciona el tratamiento. Ahorita te voy a enseñar qué es lo que dices que se cae lo amarillo. Con esta cosa que es de a dólar. Dice Oscar Ortiz, está quedando chingón bro y tengo una Golf GTI y le hacen falta pulir los faros. Gracias a Ex con tus consejos. Mira, está bien fácil hacerlo. Tú lo puedes hacer, no le pagues a nadie. Todo es bien sencillo. Yo no soy mecánico, cabrón. Yo soy una persona común y corriente que me la paso informándome, leyendo, investigando y gracias a mi hijo que me ayuda, siempre está conmigo. A veces nos estamos diciendo de cosas cuando estamos arreglando las cosas, pero aquí andamos, aquí andamos y lo hacemos con todo el amor. Yo quiero que él entienda la pasión de estos carros y la pasión a si le gusta otra marca, está bien. Pero que tome la pasión de poder ensuciarse las manos y que diga yo lo hice, yo lo logré. Es su primer carro, es su primer carro y pues espero lo disfrute, se lo doy con todo mi corazón. ¿Cómo ves? Ahí va quedando, ¿verdad? Sí, va quedando bien. Ahorita estoy viendo el otro y digo, no manches. Ahorita vamos a darle un close-up, un... Ajá, para que vean la diferencia. Pero ni hemos acabado tampoco. Y es que mientras estoy haciendo el trabajo no se ve tanta la diferencia tan dramática cuando lo ves del antes y el después. Pero definitivamente, ahorita que terminemos, vas a ver la verdadera diferencia. Vamos a darle una última pasada. Iniciamos y vemos si tenemos alguna imperfección. Por favor, compartan el video, denle like a la página. Ya somos más de 25 mil miembros, por favor agreguen, díganle a sus amigos, a sus amistades, familiares. Ok, vamos a hacerle la limpiada y vamos a ver. Ahorita no es una limpieza a conciencia, solamente queremos verificar que no tengamos marcas. ¿Cómo ves? Creo que se ve bien, sí, muy bien. Ok, ahora falta el pulimiento. Creo que ya no tiene marcas. Aquí tengo un poquito, si lo vemos a contraluz, no creo que lo llegue a tomar la cámara. No, se ve claro en la cámara. Pero la idea es que quede así, como mojado. Esa es la idea. ¡Hey! ¿Qué pasa, hermano? Oh, es Joseph. ¡Joseph! Entonces, aquí teníamos un poquito de blur. ¿Eso fue? Ya. No quiso saludar un amigo de... De la infancia. De mucho tiempo. Ya no la ha visto. No se olviden de mantenerlo húmedo, eso. Sí, también el... El pad. El pad, ándale. El disco. Ahora viene la parte divertida. La más sucia, la que no me gusta. Dice para que no sea más sucia, que nomás pongas bien un poquito y que lo hagas en todo. No, no, no. Smear it on there. Smear it onto it, onto here. Smear it onto the... ¿En las instrucciones? Ah, sí. Que lo esparzas. Yeah, yeah, yeah. It just says to... Que esparzas la pasta que vamos a aplicar, ¿verdad? Dispense a dime-sized amount of 3M rubbing compound to the orange foam compounding pad. Before turning the drill on, smear the polish with the orange foam pad around the lens. This will reduce spatter. Too much 3M will result in excessive splatter and added cleanup. Ok, aquí nos está diciendo las instrucciones que, gracias Emiliano por estarnos apoyando con esto, nos dice que pongamos el atache, el disco, el anaranjado, y también nos está diciendo que agreguemos el compound, que me imagino que es una especie de brazo, un pulidor. 3M rubbing compound. Este, y que agreguemos una pequeña parte del tamaño de un centavo de dólar, un centavo de dólar, es una especie de un centímetro de grande, ya que lo agregas, nos dice que lo esparzamos en el faro, en el medio, no, no, que lo pongas ahí en medio, eso y luego en el faro. Que lo pongamos en el faro y que lo esparzamos, esto es un centavo. Entonces nos dice que lo pongamos aquí, que lo esparzamos, y esto nos va a ayudar a que no se salpique, déjalo hasta, porque se va a salir. Esto nos va a ayudar a que no salpique y nos va a ayudar a no limpiar, a evitar limpiar tanto, lo que nos está diciendo. Ya que lo esparciste, hay que pulir. Espérate, espérate, dice, wait, stop it, dice, the orange foam pad compound, creo que, oh, do not run the foam pad dry. ¿Esta? Ajá, so do you have to wet that, or the dry is, ya está mojado con el compound? Oh, no, no, ya está mojado. Con el, ese, con el compound, ¿no? Sí. Nada más para que no, que no quede mal, algo en casa. Ya volvemos a agregar un poquito más. Lo dispersas y ya, sigues otra vez. Ahí poco, poquito va quedando. ¿Mande? Poco, poquito, pero seguro va quedando. Falta pulirlo. Se nos queda de fuera. Vamos a echarle un poquito más, porque lo está absorbiendo. Está bien. ¿Tú sigue? ¿Tú ponle? Y en arriba. ¡Po poco poco poco! ¡Pol pode! ¡Po poco poco! ¡Po poco polinesica! ¡Po pe, p... ¡Po poco! Pono removerse... ¡Po poco! ¡Po poco poco! Poco hum ¡Po mucho pero miscrines! ¿Tenemos preguntas? No Creo que estás Diciéndolo todo Ahora hazme un favor y pásame la La fibra esa gris Que está arriba, no vayas a tirar las cosas Está el cuidado Vamos a dejarla en la última Vamos a utilizar una toalla de microfibra De estas gordas ¿Gordas, gordas? Para darle su brillo al final Eso ya lo haces con la mano Ya le di dos pasadas Vamos a darle una tercera Esto es para asegurar que se quede Es un sealer Es como para sellar Y efectivamente ya no se vuelvan a hacer grises Perdón, amarillas Así como Que es lo que nos estaba diciendo la persona Podemos asegurarnos con el clear después Para darle más protección Pero bueno, esto es Lo mejor Ajá, para que quede bien Dice Marca al Soma ¿Gordas? Está bien esponjosa esta toalla Esta es una toalla de microfibra Que la que normalmente venden Esa no, esa es otra Pero esa Esta está súper gruesa Por eso bueno, le dije gorda Pero bueno, ahí tengo unas amigas gordas Esponjosa, ¿no? Esponjosa, esponjosa Gorda a lo mejor pensó que sí Como más gruesa Ajá, muy gruesa Muy gruesa Que se quede esponjosa Ay, te llevas el tape Ya no llevé el tape, pero bueno Ya vas acabando Volvemos a lo mismo No somos profesionales Lo hacemos por puro gusto Para enseñar Ok, ya que está aquí Vamos a ver en verdad Como quedó esto Ya que terminamos Vamos a ver la verdadera Si esto funcionó O no funcionó esto Mira, está quedando bien chingona Mar, dice jajajatan, güey Perdón, perdón, güey Ya que le das Lo pules Con el mano Como ves Quedó o no quedó Quedó chingón Si quedó o no quedó Vas a ir o no vas a ir Ese es el El este El resultado final Ahora Para el No, no, no hay mismo Con ese mismo Y que se vea la diferencia No lo quites de ahí No pasa nada La diferencia Entre los dos Si hay una gran diferencia Mira Sirve o no sirve Ustedes díganos Como ves Si los harán ustedes o no A ver Vamos a ver No hay rayas No quedaron rayas Y así es como llegó el cliente Entonces Vamos a ver Así es como llegó el paciente ¿Cuánto nos tardamos? ¿15 minutos? 15, 20 minutos Ni tanto Y el cambio es dramático Y si Queda mucho igual Entonces Este Pues bueno Creo que si vale la pena Si sirve Este No hay punto de comparación Y le da otra vista Totalmente diferente al carro Vamos Vamos a hacer el siguiente Porque entendimos el concepto Entendimos el concepto Y Está muy fácil Si quieres este Ahora para el otro Ándale Agárrale el Pues ese Pues todo Igual Ok Entonces Para la persona Que estaba diciendo Que estaban vendiendo Una especie de De fórmula mágica Supuestamente Su fórmula mágica Que se le quita fácil ¿De cuánto dejó? ¿40 pesos? No dijo ¿Cuánto? Pero dijo que la estaban vendiendo Ok Este es de un dólar Ahí me veo bien Fíjate Si se ve bien Ahí está Ahí está Ahí está bien Quiero que vean Héctor Quiero que vean Cómo lo Cómo Le voy a echar esto Y se le va a caer Una especie de Capa amarillenta Que es la que decía Que es la que decía Esta persona Que se le quitaba No sé si se alcanza A distinguir Sí, sí Y eso es lo que Le estaban quitando Ya Sí vieron ¿Cómo se le quitó? ¿Cómo se le quitó? ¿Cómo se le quitó? Pásame el negro ¿El negro? Vale El trapo Ok, ok Héctor Miranda dice Uff, de madre quedó Luego Ergar Martínez dice Excelente, máster ¿Cómo se pide el kit Acá en Monterrey? A ver, enséñales El estuche, mijo Por favor El estuche Con el nombre Ahí viene Ahí viene el nombre No, viene Es ese que está En el suelo, mijo Pónselo ahí en la cámara Para que lo vean Es este Aquí está en inglés Pero bueno Me imagino que debe estar En español Pero es de 3M Si no, búscate Vete a A San Hugo Y Y Ponle Restaurador de Faros De carro Del 3M 3M, ándale Todos los productos Del 3M Y Búscale el restaurador De faros Bueno, entonces Proseguimos con esto Entonces Volvemos a lo mismo Nos dieron 4 Del número 500 Dice Héctor Miranda ¿Qué es lo que está aplicando Con el rocedor? Se llama Awesome Awesome Aquí se llama L.A. es Totally Awesome Es un Es un desengrasante Ándale Es un limpiador Entonces tú puedes Lucharle Este maestro limpio Pinol Lo que quieras Nada más estoy tratando De mantener limpia El área Tratarle de quitar Todas las cilicuras Entonces Este Entonces Pusimos el disco Del número 500 Nos dieron El kit viene Con 4 discos Entonces El efecto Que tenemos que hacer Es que quede Como hielo ¿Verdad? Como hielo Va a quedar Listo No hay que poner Mucha presión En la primera rinta Me calmo ¿No está la mirada? Porque no te quitaste Me imagino Tiene prisa Que se vaya Poco a poquito Va quedando Cuando veas Que ya no lija ¿Cómo se debe Cuando ya no da? ¿Cómo sabes Que ya no da? Ya está muy suave Está muy Muy lija ¿Y cómo se vuelve las otras? Está muy Ya no está rasposa Y ya está La superficie Está más rasposa También Ya no saca Más Material blanco Algunos carros Va a sacar El material amarillo Pero esto es el polvo Que le estamos retirando ¿Vas arriba? Este es el polvo Que le estamos retirando Y esto ya no lo va a sacar Ya va a estar Ya no va a tener fuerza Para sacarlo Dale Aquí le acabamos De poner una nueva Y si pueden darse cuenta Empieza a hacerse el polvo Dice Alejandro Disculpen Después podrán hacer un video Acerca de cómo pulir los rines Muchos dirán Es fácil Yo lo hago Pero siempre es bueno Saber más tips Saludos O más tips Saludos desde Altimira Tamaulipas Altimira Tamaulipas Mira Ahí abajo Hay un cono rojo Ahí donde tengo esas cosas Trae Cono rojo No, no Allá Allá Más allá Ahí Cono rojo de esponja No, ya lo vi ¿Quién fue el que preguntó De los rines? Ah, preguntó Amigo Alejandro Volx Alejandro Mira Este aditamento Que también se utiliza Con el Abajo Con el Con el taladro Se lo pones al taladro Es una esponja Y este Es de Mothers Es la marca Mothers Entonces ya le echas Tu compound favorito Tu pulimiento Tu brazo Lo que quieras Y esto entra en todas las partes De los rines Y da vueltas Da vueltas Y no trabajas Se hace más fácil Ahí está Contestada su pregunta Es que cualquier pregunta Entonces si pueden ver Con la lija nueva Hace el polvo Que es la suciedad Lo que estamos quitando Entonces si te fijas Esta parte está negra Limpio Negra Y eso es todo Lo que estamos quitando Eso es lo que estamos quitando Del faro Tenemos 106 Viendo Wow Gracias Por favor Compartan el video Es importante Que lo compartan Para que todo el mundo sepa Y no nos estén cobrando Por algo Que podamos hacer Nosotros mismos En casa ¿Qué te parece si te bajas Dos horas? Esto es lo que iba a decir Para que puedas ver los comentarios Veo de volada Sí, ahorita velo Diles que voy por armamentos O por unas bebidas refrescantes Bueno, aquí el truco A lo que queremos llegar Es Que el faro Se vea Como si Estuviera congelado Eso es lo que queremos A lo que queremos llegar Que el faro estuviera Como congelado Que tenga ese efecto No importa si le ven rayas Lo que queremos es que sea uniforme Que esté como si fuera congelado el faro No importa si le ven rayas Voy a saludar aquí en el video Eh, ¿cómo está, güerita? Hola Ah, está de este lado, güera Ah, ¿qué? ¿Me voy a salir en el video, no? Hola ¿Cómo está? Aquí estamos grabando en vivo Ya tenemos cuántas personas ahí viendo En el rojo Dos ¿119? 119 personas estamos viendo Vamos a hacer 120 Entonces Hola, querida gente Hola, aquí estamos en la bellísima calle de aquí de Huiti Los saludamos Yo soy de Argentina, pero no importa Y mire qué bonito el motorcito ¿Qué le va a hacer el motorcito? Estamos limpiándole los faros, güera Besito, besito Ahora yo también voy a hacerlo a mi... Gracias Gracias, güerita Gracias Gracias Bye, bye Mi vecina me vino a saludar aquí Venimos a... ¿Cómo es el nombre suyo de YouTube? ¿Cuál es su nombre de YouTube? Es un canal de carros Ah, ¿en YouTube? Sí A ver si lo puse A ver si lo puse Ah, te puse Aquí mi vecina Muy amable siempre Tratamos de llevarla bien con las personas ¿Y tú? Ya llegó mi hijo ¿Manzanita? Ah, una manzanita solo Nunca Siempre es bienvenida A ver Los comentarios Déjala Dice Acel Martínez Hola, bro Y yo ya... Yo ya sé lo mismo con mis faros Pero solo quedaron blancos Y no se quedaron... No se... ¿Alcalaron? ¿Cómo se dice? Ah... Ah, no, no No se aclararon ¿Qué tipo de líquido le debo de echar para que se aclaren? El campan que viene en el kit Es que mira Es importante que utilices las lijas que correspondan Aquí es por eso que ya viene el kit Y este es el... Al final es el que le he hecho Pero Para poderlo aclarar Necesitas utilizar todo el proceso de todas las lijas Es una lija de 3000 Una lija de... Perdón De 500 Una de 900 Y la de 3000 800 No, era 800 No, 900 Y ahí te las dan Y las instrucciones te dicen también Perdón Y las instrucciones... A ver, ¿qué más dicen las instrucciones? A ver si me puedes ayudar, por favor Pues ya ¿Qué más hay que saber? Ay, perdón Espérate, güey Se va cayendo Ahí quedó No, no lo pises Por favor Ya lo estoy pisando Por favor, no lo pises Ya ¿Sí? Ya, para que no quede... Ahí queda bien Muy bien Entonces, estamos terminando con la... Con las... De 500, ¿verdad? Frank Uyola dice ¿Dónde puedo conseguir el kit? Yo lo compré en internet En eBay Para ser específico Tú lo puedes comprar En Mercado Libre Búscalo como 3M Limpiador de faros O restaurador de faros Pásame la lija de... ¿Traya el todo? Hazlo arriba Por acá, por favor Todo Aquí pongo la mano nada más Pero estos ya los usaste, ¿no? No, estos son nuevos Mira Gracias, mestra ¿Guarda las otras que ya usamos? Vale Guardalas Ok, ahora lo que vamos a usar Es la lija del número 800 Russell Uri dice Saludos, queda muy bien Y así lo hace uno Ya que los otros quieren cobrarse al... O lo chino A lo chino Cobrarse a lo chino Si, no Lo que sucede es de que Pues Pues bueno Es su trabajo, ¿verdad? Y se respeta Pero Pues si tenemos la opción De poder Hacerlo por nuestra cuenta Y Y este Y a buen precio Pues bueno Creo que Es bueno poder hacerlo Por nuestra propia cuenta Jesús Bautista dice Hola abuelita Estos dos ya los podíamos haber utilizado Y este Y ahora vamos a utilizar Entonces bueno Vimos que ya está el efecto De congelado Y ahora utilizamos La lija del número 800 E igual Es importante que la sentes Russell también pregunta ¿Se podrá conseguir en AutoZone? Amazon sí AutoZone Sí Ahí la he visto también También en AutoZone Sí se puede conseguir ahí Entra a la página de AutoZone Ahí se debe de decir No vayas a dar la vuelta en balde Andale Y a ver si está en la En la tienda En el AutoZone Aquí sí sí está Pero más caro Como Bueno aquí cinco dólares Más caro Las tiendas en línea Evitan los intermediarios Entonces es por eso que Pues bueno Puedes adquirirlo A mejor precio Bueno ahí como pueden ver Estamos quitando Y detallando Todas las líneas Las líneas que Habíamos dejado previamente Ya no hay marcas Con esto lo estamos detallando Eh ¿Cómo está? Buenas tardes Entonces Vamos a terminar De darle su buena pasada Y tenemos otra lija Disponible Nos dieron en el paquete Cuatro líneas de AutoZone Entonces La idea es quitarle Todas las rayas Podemos hacer un poquito Más de presión No mucha Porque si no Le podemos marcar El faro Y ya no se lo podemos quitar ¿Qué nos dicen? Van quedando bien chingones Léeme todos los comentarios Si ya se Está viendo Te estoy viendo Cada uno que venga Almao venado Ok Para que se la viva Aquí ya Este Acabamos con este disco Vamos a cambiarlo Por otro fresco Para poder terminar Con esto Limpiamos el área Para que las mismas partículas Que ya El mismo desecho Que ya le quitaste al faro No lo rayes Dice Siempre mantener Tu área limpia Dice Iván Meja Me dejaste esperando El sticker bro No manches En serio Hazme un favor Y vuélveme a mandar Tu dirección Por el messenger Por el messenger Vives aquí En Estados Unidos ¿Verdad? Iván Meja Mejía Mejía Sí Y muchas gracias Por el ejemplo Muy bien hecho Dice Mándame tu dirección Güey Me llegan un chingo De mensajes Créeme que Hay veces que No para mi teléfono Por favor Mándame de nuevo Tu dirección Yo me aseguro De que te llegue Dice Sí Que viven en los Estados Unidos Entonces Imagino que Nomás Te lo manden Compartan la transmisión Compartan por favor Te la voy a mandar Siempre y cuando Eh ¿La compartas? Me confund La compartas Güey Y que Y que hagas un video Cuando pongas La maquina La estampa Andale Dice La derecha Y la izquierda ¿Verdad? Sí Ahí en mi carro Tengo Dice Si te la envío Dios te bendiga Gracias Igualmente Amigo ¿Llego? No Nada Digo que En mi carro Los traigo Para ponértelo Al tuyo ¿Dónde está? Pero hay que lavarlo Sí, sí, sí Primero vamos a limpiarlo bien Compartan la transmisión Con tus amigos Por favor Que la información Lleguen Y pues para que se ayuden Que se ayuden ¿No? Que se ayuden Y La información es poder Sí Afortunadamente ya se tiene esta herramienta del internet Y Las redes sociales Que podemos darnos información Muy bien Creo que ya terminamos Con este faro La idea es de que quede Congelado La lija anterior Este Le hicimos Esto es todo lo que le quitamos Esto es todo lo que se le quita Al faro La lija anterior Le quitamos Los granos grandes Y con esta lija Estamos afinando Esta lija del número 800 La de 500 Quitamos lo Lo más grueso Y con esta de 800 Estamos quitando Las rayas Que dejó la lija anterior Cuídale Eso es básicamente Lo que estamos haciendo Entonces Bueno Ya terminamos con las lijas Estas Y ahora vamos al pulimiento Con la lija del número 3000 Esta es la única que viene En el paquete Solo es una Esta la estamos utilizando Para ambos faros Pero es una especie de esponja La gruesa Inclusive Y esta también La herramienta que se pone En el taladro También trae esponja Entonces No importa que Te recargas un poquito más En el carro Siempre vas a tener Esta parte Que nos va a apoyar Para que no Ralle el carro Y lo maltrates Gerardo Gerardo Vázquez dice Gracias por la información Saludos desde Tla Está bien difícil Tlapizahuac Tlapizahuac Edomex Edomex Las herramientas Las instrucciones Aguas con tus pies Bueno en este paso Tenemos que Como lo hicimos en el paso anterior Si es que estuviera viendo El video anteriormente Tenemos que mojar Esta lija ya se moja Dice Esa es gente trabajadora Aquí en el de allá atrás O los de Tlapizahuac No sé si está diciendo De nosotros O la de Tlapiz En lo mismo güey Aquí estamos en China Porque Entre semana Pues trabajamos bastante Mi hijo de hecho Me ayudó mucho Este verano Estuvo de vacaciones Él Aquí en Estados Unidos Él ya entra En su último año De la preparatoria El equivalente a la preparatoria Aquí es el High School Entonces Él ya entra En su último año Y estuvo Dándome Una super ayuda Trabajando En un negocio Familiar que tenemos Y pues su premio Fue Esta Golf Que le regalé Estamos aquí Y también le pagaba Con comida No Así te pagaba Pero para mantenerlo Lo que come También Esta cabrón Pero quieras Traes No Así te pagaba No puedes Sí Sí Cómo no Ya sé Ya sé No me dejes No me dejes No le pagas Y le regalé Un carro ¿Qué más quieres? Está chingón Está chingón Gracias Gracias Claro Dales un tour De tu carro Así rápido Y regresas aquí Para que lo vean No así Con el Levanta ¿Con el este? No lo quites Camina despacio No pues voy a correr Para que lo vean Chingón Es un convertible Obvio Está bonito No te muevas Calmado Tengo mi Ox Para mi música El tablero Ahorita le estamos Arreglando El El convertible Para Que ya sirva bien Gracias Gracias Iván Está chingón La verdad Que sí Muchas gracias A mi papá Por comprármelo Ahora Si no se bajan Las nenas De mi carro Está madre No te creas No te creas No te creas No te creas Vas a ver otra pila No please Vale Deja pongo El este De regreso Ahí está Vas a ver A la silla Para atrás Ahí ya seguimos Con la lija De 3000 Y mantener Siempre Tu material Húmedo Poco a poquito Va quedando bien Paciencia Y que le sigas Dando con la máquina Hay un kit Que venden De 3M Pero hay Hay que hacerle Con la mano Te venden La esponja Y le tienes Que hacer Tu con la mano No te lo recomiendo Es mucho Más barato Pero No vas a acabar Y también es de 3M Trae las mismas lijas Y todo Pero no sirve Hay personas Que lo hacen Esto más profesional Pero pues bueno Volvemos a lo mismo No somos profesionales No nos dedicamos A esto Son nuestros propios Carros Entonces por eso Compramos Esos pequeños kits Que es un solo uso Como pueden ver La cantidad de agua Es abundante Mi hijo lleno Este envase Y ya vamos A más de 3 cuartos Entonces Échenle agua Oh dice Iván El kit viene Con la pieza Para el drill Si No viene con drill Pero viene con la pieza Para que se conecte Para el talado Ajá Para que Hay unos Que no traen La herramienta Es más barato También es de 3M Es lo que les estaba comentando Viene con la pieza Fíjate En una de estas Anaranjada Ahí en la pieza En el suelo Es más gorda Es más gorda En el suelo Te la venden con esta Para que la agarres Y tú le tallas Aquí viene el velcro Y viene con todos los discos Yo compré esta Porque yo ya tengo esta herramienta Entonces nada más Utilice las mismas Lijas Y todo lo demás Lo utilice Que yo ya tenía Entonces ya no Ya no la utilice Esta es más barata Pero no sirve Si la compras Por sí sola No sirve Nunca vas a acabar Tal vez acabes Pero no sé En cuántas horas Y tu mano No me van a dejar mentir Si sirve o no sirve Yo ya lo había utilizado Y es por eso que lo recomiendo Hay otras marcas Está el Maguire Está el Torto Wax Está No sé Qué otra marca El The Last Touch Se llama Pero bueno 3M yo creo que Ha estado por muchos años Y este me ha resultado Me lo he comprado varias veces Dice Iván Meja Que Mejía Mejía Sí, sí, sí Mejía Pero la punta esa Que usas con el drill ¿Se viene con el kit? ¿O hay que comprar Por separado? No, viene con el kit Enséñasela Cómo se quita Pues acá Acá más cerca ¿Vale? Bien incluido Ya, sí, bien incluido Valerio Farros dice Está chido Gracias, gracias A lo que estoy pasando De mi carro Así está chingón Para ir a ¿Cómo se dice? A la playa Carlos Angulo dice Ahí va Echa y le gana Saludos Gracias Gracias Carlos Si, si parece que Tú va a quedar Ya quedó Ahorita le damos Te cumbres Dice Iván Mejía Oh, ok Si me mandan una foto Exactamente del kit Para ordenarlo Vale Ahí está la foto Dale un Dale un Pon el video Pon el video A lo mejor de Como Este Ya enseñé el kit Así viene Es un pequeño Muy pequeño Viene así Su paquetito San Refine Polished And restore Cloudy And dull Headlights De 3M Ven en una Pueden un paquetito así Que no está ahí Pueden pedir en eBay Amazon O en ¿Cómo se dice? En AutoZone También Bueno aquí en Estados Unidos En Petboy En Alport O Maguire O'Reilly Pero en línea La puedes encontrar Si, por si quieren tomar Screenshot O lo que sea Aquí está Así se ve Y así lo compramos Nosotros Exactamente así ¿Cuándo llegó Antier? Dice ya le tomé La foto Ándale pues Antier llegó ¿Cuándo llegó? Ah, sí Antier Me acuerdo Lo pedí el sábado Sí, porque estaba allá afuera Valerio dice saludos Valerio, Flauer Saludos, saludos Hola Valerio ¿Cómo estás amigo? Amiga Creo Valerio o Valeria Valerio, Flauer Hombre Hombre Como tienen su foto De perfil una mujer Estamos terminando Con la última Dice Carlos Angulo Pregunta Si tiene que poner Al final Algo como Una capa de Clear ¿Qué no? Estamos poniendo Esta protector Que es Rubing compound Compuesto pulidor Sirve como pulidor Y sirve como sellador Me ha resultado Anteriormente Por eso te lo estoy diciendo Si le puedes poner El Clear Y te va a durar más A mí me han durado Más de un año Yo creo que pues Es suficiente Si en verdad Quieres que nunca Se topagen Cambia estas partes Por las de cristal Por las de cristal Sí, con una limpiadita Pero pues Mira ¿Qué le pide Estas? Vamos a darle Un último paso Para asegurarnos Que No dejemos Ninguna sola raya Que le pide Terminemos con esta última. Ponga en el estuche, mijo, por favor. Luis Enrique Granados Garza dice, quedó muy bien. Saludos. Gracias, Luis. Lo agradezco. ¿Quién lo ponga? Ponlo adentro. Ok. Tratamos de hacer lo mejor posible. No somos profesionales, solamente nos gustan los autos. Y ayudar. Y yo hice esta página con el fin de poder ayudar a las personas. Yo y otro grupo de amigos que somos entusiastas de los carros. Tratamos de hacer esta página con el fin de poder ayudar con sus fallas, sus dudas, sus trucos. Si lo quieres ver así de esa forma en este tipo de carros. Ahora vamos a utilizar el pad, la esponja y el sellador pulidor. Carlos Angulo está preguntando, ¿cuánto le costó el kit? Nos costó 11 dólares. 11 dólares en línea. Este 11 dólares en línea y llegó a la casa. El envío fue gratis. El envío fue gratis, Andrés. Bueno, acá en los Estados Unidos, pero yo lo he visto en Auroson por 100% seguro. Acá en Estados Unidos. Auroson en... Pero en Auroson está un poquito más... Sí, está más caro. Un poquito más caro. Claro, pues le tienen que ganar. Me imagino. Sí, pues en línea 11, pero en otras tiendas me imagino que más. En Auroson específico como 5 dólares más. 20. Sí, como 20 dólares, ¿no? No, bien 20. Pues hemos visto en 20 dólares en Auroson. Esto nada más es cuestión de esperarte cuando lo compras en línea. Yo no me esperé ni 4 días y me llegó. Lo puedes pedir hoy, esperar a que te llegue y que sea tu proyecto de fin de semana. Con tu hijo, el más bello y hermoso. No me lo estoy haciendo porque me parezco a ti, ¿verdad? Claro. Y bueno, pues ahí ya. Ahí quedó. Estamos dando su última manita de dato. Bien. Estamos dando su última manita de David. Dice Manuel Ramos ¿Qué más pides amigo? Tu padre te compra el coche y aún más te ayuda a detallarlo, valóralo No todos lo hacen y disfruta ese cabrio Claro, claro, mucho amor a mi padre por ayudarme y por enseñarme mis cosas que sé Por guiarme en todo lo que hago, en enseñarme todo Y pues que no me queda ahí como pendejo haciendo nada Y sí, lo valoro bastante, valoro a mi padre, mi carro y todo lo que me ha dado ¿Cómo no? Mi carro Valoro a mi papá No, todo, todo, todo Valoro a mi casa, mi carro Valoro a mi familia, mi carro Mi carro, también, mi carro Si no dije, no, pues sí, sí, claro, claro Se tienen que valorar las cosas porque sabe que no todas las tenemos Y le ha costado, créeme que no se lo estoy dando nada más Este, como niño bonito de que dices Ay, güey, qué chingón se lo dio Se lo dio así como, no le costó Sí, sí, sí Ha trabajado y no tiene su idea de cómo trabaja mi hijo No es porque sea mi hijo Pero en verdad, no se abre Se necesita, aquí estoy Es mi mejor amigo No, güey Oye, para diste la verdad, esa sodita ni me llenó ¿La qué? La sodita Tú hubieras tenido cuatro ¿Qué? ¿30 o trago? No, unas aguas frías Corre Corre Te las traigo ¿Y las llaves? Me las están en el suelo Ok, ya está lleno 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 Ya le estamos dando su último detallada Trae en específico Y viene suficiente Dice Una onza Que es equivalente a 29.5 mililitros Nada más echa una pequeña porción Un centímetro Dos centímetros Dos centímetros Y es importante que lo esparzas Para que no salpiques todo el carro Es muy difícil de quitar Después de que se seca Ahorita le vamos a ir a dar una enjuagada Para verificar que no se le quede ninguna gotita aquí Vamos a ir a dar una enjuagada Vamos a ir a dar una enjuagada Ahí ya pueden hacer un poquito más de presión No Jorge Márez Manda saludos Hola Jorjito, ¿cómo estás amigo? Muy buenas tardes Aquí en Chinga, ya sabes También la Pirri ¿La Pirri está viendo el video? ¿Desde cuándo? ¿Cómo estás? Ven a ayudar, baja unas aguas Ya las bajé Vamos a echarle una última vez Para asegurarnos de que Quede bien Mira ahí Ahí se ve la salpicada, ¿te das cuenta? Ahí está eso Es importante, hace importante irla a lavar Porque se seca La salpicada Es difícil picarla Pero mira como quedó Hay que limpiarla Muy bonito Con esta limpia Para ahí el teléfono Y este Y limpian los dos Con la mano Con el gordo Con el gordito Claro Claro, claro Vamos ver en el gordo Vamos ver en el gordo A ver Dale este Este también Buro Pero pues que se vea el efecto La carne de puerco no es transparente Es de burro De burro Ya se dijo puerco Ahí quedó, ¿verdad? Ahí quedó, ¿verdad? Sí, se le metió Ahora limpiarla Queda bien Ahí está ¿Se ven? ¿Sí se van los dos? Sí, sí se ven ¿Sabes qué se ve? Se ve cómo se quedaron chingales Quita esto, ¿no? Sí, doctor Pero trata de medio doblarlo A la vez que le regreso a Javier No, pues puede servir Para otra cosa ¿Dónde está el gordo? ¿Está bien? Dice Muestra el otro faro Para que vean la diferencia No, pero ya lo limpiamos los dos Dice Marco Antonio Alejo Quedaron muy perros Estos faros Saludos Y puso de México Ahora abra la toma Hasta hacia atrás Y bájalo Quedó cabrón Quedaron limpiecitos ¿Y cuánto pagas En un lugar Donde te hacen esto? No sé Como No sé Cien dólares ¿Cien dólares? En la restauración Setenta ¿Cien dólares? ¿Cien dólares? ¿Cien dólares para restaurar? ¿Cobran por hora? Y nosotros le decimos ¿Qué? Veinte minutos Menos de veinte dólares Y quedaron como nuevos ¿Veinte dólares? Sí, menos Ah, pues sí Veinte Y dos sodas Y dos aguas Nos estás cobrando Las aguas ¿Eh? Sí, todas se cobran Y aquí viene el kit Dice Irma Hernández Wow Que diferencia En la noche Se vean opacos Ahora quedaron super Congrats Gracias Y así viene el kit Te muestra Te muestra Y el compound Bonitos Bonitos Si no vieron Como estaban antes En el principio del video Se ve como los dos estaban bien ¿Cómo se dice? Opacos Amarillos Todos opacos Y ahí quedó Parece que sí ¿Verdad? ¿Qué le vas a limpiar? Lo que sé que estaba rayado Pero no es Es El mismo El blanco Lo que se salpico Míralé Lo que se da en el after ¿Cómo se ven? Sí, ahí se ven Les agradezco Que hayan estado conmigo En la restauración De estos faros Este Tal parece que Sí quedaron Vamos a acercar la cámara A ver Quedaron limpiecitos Déjame Ahí se ve Uno Y el otro Claritos Claritos Estos faros Traen fog lights Ya integrados Ahí quedaron Ahí quedaron Le vamos a dar una empagada Para quitarle todas esas imperfecciones Hasta aquí Hasta aquí llegamos con el video Les agradezco Les agradezco mucho Que estén con nosotros Y por favor Compartan el video Para otra próxima sesión De cómo mejorar la apariencia De su auto Con un bajo presupuesto Que realmente es lo que todos estamos buscando Que realmente es lo que todos estamos buscando El pagar poco Para poder tener un carro En perfecto estado Les agradezco mucho Por favor Compartan Compartan No No Pasen la información A todo mundo De ser posible Y bueno Estamos en contacto Que tengan una buena tarde Y gracias Gracias